Eso yo me creo, que a ti es mi querido, que encontremos un camino, que a partir de ya, es mi amigo. Dejamos ignorando el sentimiento, de encontrarme a todos mis secretos. Que siempre cuando deseo, no perdemos el respeto, y ya no sé tu amigo, sé tu juego. Solo es contigo, contigo el camino que debes tomar, y sé que yo te puedo enamorar. Solo es contigo, contigo que pido una eternidad. Dejamos ignorando el sentimiento, de encontrarme a todos mis secretos.